Gracias, gracias, Carlos, bueno, hacía mucho que no lo veía por acá, ¿qué pasó? No, estamos en otros trabajos, congreso a Cor 60 años, pero siempre atento de lo que le pasa al Cúcuta Deportivo. Ah, vamos, todavía, bueno, así me gusta, vamos a enfrentar el día lunes a Atlético de Cali, que esperemos dejar una buena imagen, que va a ser seguramente la antesala de los cuadrangulares, donde Dios quiere a la Virgen y San Espíritu nos protejan para poder lograr el objetivo tan deseado que es devolver a la ciudad de Cúcuta el equipo, el Cúcuta Deportivo, la primera división. Esa es nuestra campaña, ¿no?, que el Cúcuta regrese, además, los colegas, Esteban Jaramillo, los colegas que vinieron de la capital del país, de Acor Colombia, nos hablaron muy bien de usted, profesor, por el trabajo que usted realiza, y muy serio y muy profesional. Bueno, la verdad que gracias a Esteban también, que me lo he cruzado y me lo ha dicho también personalmente, cosa que me agrada porque es un periodista prestigioso de muchos años y, bueno, esperemos también estar a la altura de las circunstancias, vuelvo a decir, en las etapas finales. Se ha hecho un trabajo a lo largo del año, a mi entender, bueno, que esperemos que tanto los futbolistas como nosotros estemos a la altura de las circunstancias en los resultados finales. Sí, ¿hay alguna rutina que se está haciendo constantemente o se va a corregir algo en el esquema táctico-técnico? Bueno, hay que mejorar, hay que mejorar en la movilidad seguramente, tratar en lo posible de tener el equilibrio. Nosotros estamos trabajando justamente en eso, en tratar de consolidar nuestra defensa con nuestro medio y nuestro ataque para tratar de no sufrir complicaciones con contragolpes, porque debido a que los rivales nos esperan mucho, nosotros vamos y también es una estrategia del rival tratar de que nosotros nos descuidemos para atacarnos. Y bueno, ese equilibrio hay que seguir trabajándolo como para poder darle más consolidación al equipo. Profesor Lucas Andrés Puccineri, en estos momentos, ¿qué pasa por su cabeza? Bueno, en estos momentos estoy tranquilo, no sé cómo va, vuelvo a decir, no sé qué nos espera el destino, pero yo tengo el temple y la tranquilidad de que el equipo va a luchar, que el equipo va a entregarse y después, bueno, depende de los momentos que se nos den, si los podemos aprovechar o no y bueno, trataremos también con la ayuda divina poder lograr el objetivo.